En la segunda temporada del Crunchy Famosos Todos quieren cocinar Cortando el aburrimiento Mr. Pit Añadiendo dulces sabores Ale Fuller Sazonando nuevos sueños Jimmy Santi Exprimiendo diversión Mónica Torres Rompiendo los esquemas Laura Espoya Y empanizando las emociones Junior Silva Desde este jueves 22 de junio a las 8 de la noche Ok, jurados, aprobar Los nuevos famosos están listos para sorprenderte ¡Qué desagradable! Esto está salado O quizás no El Crunchy Famosos Segunda temporada Y aún faltan 6 famosos más, ¿eh? Ni hablar, yo ya tuve suficiente No quiero más de esto, lo siento Yo me voy, se acabó Por Latina Televisión 40 años contigo